La jornada 8 fue cambios en la parte baja de la tabla acumulada por el no descenso. El conjunto velemita tomó un respiro al derrotar a un rival directo por los últimos lugares como lo es Uruguay de Coronado. Los generalaños de Aspumá siguen de malas y sin poder puntuar de tres, y acumulan dos jornadas sin ganar. Es triste, es triste porque ustedes bien saben que en Costa Rica y casi que a nivel mundial, ahorita se está dando que al técnico no lo contratan por temporada, lo contratan por partidos ganados o perdidos. Y entonces, bueno, uno cuando gana, pues dice, tenemos una semana más, ¿verdad? Y aunque esté bien empezando. Por su parte, los limoneses cortaron la racha que traían de triunfos consecutivos y volvieron a caer, esta vez en manos del club Sport Herediano. Duele porque sabíamos cómo iba a ser este partido y creo que no lo jugamos como tendríamos que haber jugado. Un desafío para el grupo porque también hay que mantenerse en primera. Lo tomo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, me parece que el equipo ha crecido, estamos mejorando bastante y obviamente pues hay que mejorar mucho, sobre todo en los partidos que vienen en casa. Entonces me parece que lo tomo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y sobre todo sabiendo de que este equipo va creciendo y ustedes lo van notando. En la tabla acumulada, Belén se encuentra en la novena posición con 30 unidades, mientras que en la décima casilla, Uruguay está con 27. En la posición 11 está Limón con 25 y el colero de momento es Ascuma Generaleña con solo 22 puntos.